Mi gente, mi gente, queridas y queridos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran en este día? Yo ando con mi camiseta de Mandalorian, la serie de Star Wars. Cuéntenme, ¿quiénes son fanáticos de Star Wars? Alcen la mano, sí, sí. El día de hoy les traigo un video bien interesante. Tiene como título Nueva Oleada de Inversiones de Empresas Coreanas se aproxima a México. Me encanta. Más inversiones, más crecimiento y es que por ahí me enteré de un chisme, chisme bien importante y es que justamente se le dio un reconocimiento al gobierno del presidente AMLO, a México en general por ser uno de los países donde más se quiere invertir, donde los extranjeros más quieren invertir. Así que esto es un informe oficial de un reconocimiento que se hizo y digo, wow, interesante para los que decían justamente lo contrario, para que vean cómo las cosas se están haciendo bien. Bien, oigan, antes de empezar con el video quiero decirles que se queden hasta el final porque el día de hoy hay saluditos, el día de hoy hay saluditos. Y también como siempre ustedes saben que aquí en la descripción les dejo el link directo para que vayan y dejen su like, por esos lados se suscriban al canal porque gracias a ellos podemos obtener esta información e intercambiar ideas al igual que recuerden dejar su amor por acá. Oigan, oigan, no les cuesta nada mijos y si me ayudan un montón. Así que dejen su like, suscríbanse al canal, activen la campanita y recuerden que los espero en mis otras redes sociales donde estoy de la misma forma como Alexa López Col, Alexa López Col de Colombia. Sí, sí, sí. No, no, no. Hagámosle. Veamos de qué se trata. Conociendo México Corea, Corea Esto me recuerda de Christian Burgos, el video que vi de este mexicano viviendo en Corea, triunfando en Corea. Importantes empresas coreanas anuncian inversiones en México, entre la que destaca Samsung, ya que este corporativo confirmó ante el canciller Marcelo Ebrard, una inversión de 500 millones de dólares en Querétaro y Tijuana para aumentar la producción de electrodomésticos, al tiempo que otras corporaciones coreanas anunciaron su interés de invertir y establecer negocios en México. El secretario de Relaciones Exteriores, se reunió en Seúl, con el CEO de Samsung, cuya empresa ha anunciado que invertirá en Querétaro y Tijuana a fin de aumentar la producción de electrodomésticos en México. Querétaro Por su parte, el secretario Ebrard agradeció al empresario coreano, por la contribución de Samsung al desarrollo de la refinería Olmeca de Dos Bocas. El canciller Ebrard cumplió con su trabajo por la República de Corea, con una agenda enfocada en la promoción de negocios entre ambos países, y en la que se hizo acompañar por una delegación de empresarios mexicanos, particularmente del sector de innovación y tecnología. En la Cámara Coreana de Industria y Comercio, el secretario Ebrard encabezó una mesa redonda de promoción de inversiones en México, en la que participaron altos directivos de los principales grupos, y empresas coreanas con presencia, o interés de establecerse en México, y una delegación de reconocidas empresas de nueva creación mexicanas. Ante altos directivos de empresas como Hyundai, Costco, LG, Samsung, Winnie Electronics, el canciller Marcelo Ebrard destacó que México es un socio confiable, y atractivo para las empresas coreanas, y una plataforma sólida para invertir en los sectores como movilidad eléctrica, biotecnología, semiconductores, infraestructura de calidad, nuevas tecnologías e industrias verdes. Bueno, estoy desde acá, en Seúl. ¿Cómo están todos por allá? Muchos saludantes. Entonces, es un reporte muy breve de lo que hemos podido avanzar aquí, llevo más o menos 48 horas, que le visita el Seúl, le he visto muchísimas cosas, pero es uno de lo más relevante significativo. Primero, una muy buena disposición de inversión en México. Vimos a muy diversas empresas, ya ya les comenté algunas de las cosas que se van a hacer en México. Samsung, hay otras empresas como Bosco, LG, WTEC, que está vinculada aquí a los institutos como tú dices. Todas esas empresas van a hacer diferentes tipos de inversiones, las confirmaron ya. En eso estamos trabajando muy cerca porque tiene la Secretaría de Economía, que ha hecho mucha utilidad de poder también. Estamos en uno o dos, trabajamos en equipo, entonces ya hay esos resultados que les trataron de abrir. Bueno, ahora, de sectores de la economía donde vamos a tener crecimiento global, como lo que veo es la industria farmacéutica, porque tenemos todo un mercado muy cerrado al exterior, entonces tenemos precios muy altos. Entonces, ahora necesitamos invitar la industria farmacéutica, que es muy conocida, muy eficaz, a participar. Entonces, eso va a hacer que los precios bajen, por ejemplo, ocológicos, por ejemplo, una serie de medicamentos que México requiere para los dos sistemas de salud. Entonces, farmacéutica, todo lo que son electromovilidad, baterías para los vehículos, baterías también para acumular energía y reducir la intermitencia que tiene el mercado solar, porque es obvio que es la función de la energía, porque no, como guardas esta energía. Bueno, entonces, esas empresas que desarrollan esa tecnología han sido un objetivo que los precios bajan México, porque el presidente del Osobrador quiere que aceleremos el paso en la electromovilidad. Es más, acaban de anunciar, como ustedes saben, ahora la cumbre de un tibre de México para el 2030 tiene que producir el motor, todos los vehículos eléctricos, los militares, está rota de esquina. Entonces, bueno, todo esto es lo que hemos estado viendo, yo creo que es bastante exitoso, estoy muy contento porque hay un muy buen trato de parte de Corea México. Como ustedes saben, se va a lanzar una opción de tipo comercial, pero por lo tanto, todas esas inversiones en nuestro país. Creo que este país es un país con un gran potencial, un país muy bien organizado, con un sentido de comunidad muy fuerte, niveles de seguridad muy importantes, en parte porque están en una intención para el norte, por Corea del Norte, desarrollo de la opción muy significativo, décima economía del mundo, y con mucha disposición a trabajar junto con México, en virtud no solo del trato de abrir el comercio con los españoles mexicanos de México, sino también con el mercado mexicano, que les interesa a tiempo acá. Nos fue muy bien en la agencia aeroespacial, nos fue muy bien también con tres, siete estudiantes mexicanos en la institución más avanzada aquí en Corea, me dio muchísimo gusto, tres del Poli, tres de la Universidad Nacional, y otro compañero que venía de la Universidad Total 7. Entonces, vamos a ensanchar esa avenida de intercambios para tener maestrías, doctorados, especialidades, y invitar también maestros de acá a México y viceversa, todo lo que sea la diplomacia científica, que se sirva a México y le sirva mucho. Bueno, pues todo eso he visto, empieza a haber algunos restaurantes mexicanos, muy pocos, hasta que empieza, hay una afición, un interés por la vida mexicana, eso ya lo he visto mucho, no es la extensión de la cultura, ahí vamos. Tenemos un gran embajador aquí muy activo, que ha estado proponiendo todos estos diferentes ámbitos, y yo diría que hay muchísimo que avanzar, y estoy muy contento de tener que organizar esta reunión, esta entrevista con todas estas empresas. Contestarles algunas preguntas, con muchísimo gusto, de qué es lo que significa, lo que estoy ahorita comentando, de estarles escribiendo de, ah, Raventita, Vella, Sonora, Acapulco, Villahermosa, Batergón de Azul, Checumal, Sintana Roo, Tulpepec, y de la Ciudad de México, que nos están viendo en este momento. También agradecerle a Emilia, a Israel, a Yeddy, a Alejandra, a todo, a Orlando, el mundo, que están escribiendo. Me preguntan qué tan difícil es venir a estudiar acá, bueno, aquí todo el mundo maneja inglés, o sea, el alcance del inglés sí es mucho mayor, hay otros países, de hecho, lo llevan a la película primaria. Entonces, si manejas el inglés, tienes posibilidades muy grandes de tener éxito. El coreano, bueno, hace un momento me entrevisté con un mexicano que ha hecho aquí un papel muy relevante en los medios de comunicación, que se llama Cristian Bungo, y yo siempre estoy incluyendo aquí a la práctica en el coreano. Pero como ya les dije, si quieres venir a estudiar, por ejemplo, siete estudiantes que ayer no encontré, pues se manejan el inglés. Entonces, tienen todo un sistema de becas, muchas facilidades para venir a estudiar, en todas las ingenierías, ciencias exactas, bastante avanzadas, todo lo que es software, hardware, sistemas de información, aplicación de la tecnología para la seguridad pública, pues, sin evaporación en los países de salud. De manera que, yo les diría, para los que se están preguntando qué tan difícil, qué tan fácil es, es factible, es posible, y lo demás están disponibles. Vino el director del Instituto Politécnico Nacional, que estuvo, lo indiqué, junto con nuestras personalidades, vinieron también startups, y, por ejemplo, empresas nuevas de México, que les ha ido muy bien. Y, bueno, les hemos abierto la puerta para que estén en comunicación con otras empresas de acá, y con otras empresas de mercado. ¿Cómo la vieron? Ah, esta nueva conexión de negocios y cultura, se puede decir también, porque ahí estaban hablando del interés de los coreanos por la comida mexicana, y es que háganme el bendito favor y me explica, ¿quién no le gusta la comida mexicana? Usted puede hablar el idioma que quiera mi hijo, pero esas pupilas gustativas le van a decir lo que es bueno. No importa qué tan complicado pueda ser el idioma, lo rico es rico. Y ahí, pues, justamente veíamos cómo el canciller Ebrard estaba hablando de cómo se reunió con Cristian Burgos, y es que casualmente hace poco reaccioné a un video de él que tiene como título el mexicano más famoso en Corea, Cristian Burgos, una historia de superación o motivación, algo así, por acá lo pueden encontrar en mi canal. Y es que dije, wow, este jovencito, 100% mexicano, triunfando allá en Corea, inclusive está en canales de televisión, es músico, pronto será embajador de México, si es que ya no lo es y está relacionado con estos temas políticos. Bueno, y él explicado, pues, de que, como había sido su transición, su historia, y yo digo, wow, qué difícil debe ser aprender un idioma tan distinto, ¿no?, tan diferente, pero lo logró. Y ahí, como estaba mencionando también el canciller Ebrard, qué bueno que es posible. Así que ya saben, a los que les interese o les guste la idea de irse por allá a Corea a estudiar, pues, es posible. Y más que eso de las negociaciones que se pretenden hacer a nivel de tecnología, de baterías para diferentes cosas que tenían por ahí, y, pues, negociaciones que son fundamentales para la economía de cualquier país, porque, pues, ya igual sabemos que estos países están a otro nivel, ¿no? Ellos, sus sociedades están mucho más organizadas, tienen un mejor sistema económico, la tecnología está mucho más avanzada. Entonces, yo creo que siempre y cuando, como dice, al que a buen árbol se arrima, buena sombra lo acobija. Como quien dice, si ustedes tienen buenas relaciones con este tipo de países que ya están en una buena posición, pues, excelente. Hay un intercambio de muchos beneficios donde las dos partes van a recibir algo, así que está excelente. Y más que todo, también esta parte de la cultura que también siento que justamente las redes sociales nos ha permitido querer conocer un poquito más de cómo son las otras culturas, que a veces no podemos, pues, conocer muchas cosas porque es muy difícil ir hasta por allá tan lejos. Pero uno nunca sabe, sería chévere. Pasemos a los saluditos. En esta oportunidad quiero saludar a Jaime. Jaime dice, hola preciosa, mándame un saludo para tu fiel seguidor Jaime López desde Pasco, Washington. Uy, acá tengo a mi primo López. No sé en dónde queda Pasco, Jaime, pero muchas gracias por tu saludito y por tu apoyo. Yo la aprecio un montón. Por otro lado, tengo a Mireya López. Uy, pero hoy es el día de los López. Mireya, muchas gracias por tu saludo. Tu comentario dice, hola Alexa, soy de Monterrey, Nuevo León. Mándame un saludo. Me gusta ver tus videos y gracias por querer a México. Mireya, llévame contigo, por favor. Invítame a Monterrey. Me encanta, he visto unos videos espectaculares. Yo estoy segura que ella va a decir, mi casa es tu casa. Ya los conozco a todos ustedes, los mexicanos. Y por último, tengo a Roberto Pérez. Alexa, mándame un saludito hermosa. Te veo desde New York. Roberto Pérez, un saludito para él y para todas las personas que me ven desde Nueva York. Muchas gracias por los comentarios. Ya saben que si ustedes quieren un saludito, es muy fácil. Yo de verdad lo hago con el mayor cariño porque aprecio este canal y porque gracias a ustedes es que poco a poco vamos creciendo. Así que si ustedes quieren apoyarme, ya saben que lo que tienen que hacer es muy fácil. Lo único que tienen que hacer es dejar su like por estos lares, suscribirse a mi canal y activar la campanita. Recuerden que también los espero en mis otras redes sociales, TikTok, Instagram y Facebook. Eso ha sido todo por ahora. Nos vemos en un próximo video. Pero antes de eso, voy a decir mi frase favorita. Si ustedes ya me iban a dejar ir sin que se las dijera. Mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Ahora sí, nos vemos en un próximo video. Chaito, chaito.